Bueno, yo te prometo que el amor se inventó para nosotros dos, así que está con nosotros nuestro querido Gabriel Pagán. Hermano, bienvenido. Gracias, Virgilio, gracias. Qué bueno que está aquí con nosotros. El placer es mío. Por fin trajimos un merenguero limpio aquí. Merenguero limpio. De verdad. No, no, que está sano, que está sano, que está sano, que está sano. No es porque los otros no se bañen. No, que él no es como los otros. Tú ves que lo que es, entonces vamos a meter manos, tú vas, no, no, mentira del diablo. Él no va a hablar así. Así como él canta, así habla. Sí, pero hay que decir que es un merenguero de gente rica. No, él no es un merenguero de gente rica. Que él tiene un público porque está haciendo una música distinta a lo que los otros están haciendo y se ha diferenciado. Ah, pero mira, ahora me di cuenta que yo soy rico porque me gusta los temas. Tú ves, no, pero oye, no, no, aguanta. Pero qué bueno que tú lo digas. Porque oye, una vaina, eso es algo que yo entiendo que el dominicano está muy, un poco errado en cómo se refiere a la música. Señora, la música no define clase social, no define posición económica, no define absolutamente nada. La música es algo que usted conecta y usted no conecta. ¿A usted le gusta o no le gusta? ¿Por qué a mí me gustan también mis relengadas, encendidas? ¿Qué es una relengada? No, aguanta. Señores, señores. ¿Cuál? Música que no salen para la calle. ¿Vamos, te bañaste? Aguanta. Hay dos, hay dos temitas de toquichas encendidos que no suenan en la calle, que me gustan quizás. Ah, sí. ¿Tú no sabes eso? ¿Digo yo? Aguanta. Oye, y no significa que a mí me tenga que... Aguanta. No. Pero aguanta, aguanta, oye. Aguanta. Aguanta. Señores, yo lo digo por el hecho de que, ahí te digo que es un poco errado el que la gente quiere jugar. No, no, ese es fulano. Ah, no, porque es un merengue de popi. Eso es mentira, señores. La música no tiene clase social y está un poco barrera. Esas son vainas que se... Vainas de la gente. No sé, pero la gente te siente, yo mismo te siento como que el tipo de música que tú haces, como que es para los ricos. ¿Y por qué? No, por la letra. Gabriel, pues no, perdóname. Vamos, vamos, vamos. Vamos a poner esto en contexto. Una pura popada. No, Gabriel, Gabriel, oigan esto, pero espérense. Vamos a ver, vamos a ver. Gabriel. ¿Cómo así? Él está diciendo quizá un sentimiento de lo que él entiende, porque puede ser... Pero es válido, viejo. Válido, sí, está bien. Así que él lo ve. Así que él lo ve, sí. Hay que respetarlo, claro. La música que tú haces, ¿hacia dónde está orientada? ¿Cuál es tu público? Viejo, es que yo trato de hacer música que tú puedas poner donde sea. Ok. Que lo pueda consumir un carajito de cinco, tres, dos años, como lo pueda consumir también una doña de noventa y también te lo puedan consumir los carajitos. O sea, porque yo tengo canciones que han cruzado absolutamente todas las edades. Un A Tan Solo Una Hora, Un Panos Otro Dos, Como Te Sueño Yo con Ilegales. Son canciones que se pegaron hasta afuera de aquí antes de pegarse en Dominicana. Playa Arena con Ozuna y con Mark V, por ejemplo, que son canciones que también han trascendido chéveres. Tengo canciones también con El Lapis, Solo Te Veo, que han sido... ¿Por qué sentimos que República Dominicana no se te ha dado como el respaldo y la relevancia que tú mereces? Porque yo no ando haciendo paquete en la calle, ni haciendo controbelche, ni tampoco ando, digamos que, haciendo temas de parándula. Totalmente. Oye, y no es un tema, oye, y no es un tema inclusive, por lo que te digo, porque yo respeto el que le funcione a ese tipo de cosas, porque cada quien tiene su forma de cómo ejecutar lo que entiende. Exactamente. Lo mío es hacer música, y música que pueda trascender en el tiempo. Mira, yo trato de crear quizás... Dame a Katherine, Katherine, dale. Perdóname, Julio, pero no estoy de acuerdo contigo, porque Gabriel hizo una gira de conciertos aquí en República Dominicana hace un tiempo, que la gente lo apoyó bastante. Sus músicas estaban sonando... Yo no he dicho lo contrario. Él está diciendo que no, porque yo... No, no, no. Tiene que también aceptar... A lo que pasa es que hubo un tiempo que tú también, hace un tiempo para acá, tú no estás haciendo música, o no se sabe mucho de todo. Estaba trabajando. Estaba como en familia. La música nunca para, porque es un tema también que lo he tenido que hacer mucho hincapié. Pero no nos diste el apoyo que te damos. No, no, totalmente. No, no, totalmente. A lo que me refiero es que cuando ustedes no me ven mucho, digamos que en los medios, o no me ven mucho haciendo mucho... Mucha bulla. Exacto, mucha bulla, es porque realmente no tengo... En ese momento no tengo un propósito en particular que me motiva a mí estar en la calle como estoy ahora hace una semana y pico. Ok. Entonces, digamos que después de esa gira, que fue a finales del 2019, cayó la pandemia. La pandemia. Sí. En medio de la pandemia yo saqué un álbum, Made in R.D. se llama, que fue un álbum de más música, más introspectiva, algo más... Acústico. Más acústico, más y más romanticón, que también tuvo su función y gustó. Es que eso no llega al capotillo. No te creas, no te creas, no te creas. No te creas. Es que lo que te digo, tú estás segmentando la música en base a cierto nivel social o a cierto territorio y eso, tú ves, eso ahí lo podemos debatir porque yo tengo música, yo tengo gente que sigue mi música. O sea, tú tienes canciones que es cierto que ese... Sí. A tan solo una hora. A tan solo una hora. Sí, sí. Eso fue, eso fue, eso fue, eso fue un hit mundial. Pero. A mí me gusta. Los exponentes en los, o sea, en el mundo donde yo me muevo. Nosotros. Sujetos. Es el mundo donde tú te mueves. ¿Cómo se llama? El apechado que estuvo aquí. Dayan, Dayan. Dayan. Vaino Omega, Rinal Clem, Vaino. Ellos hacen merengue, no el mismo merengue que tú haces. Otro merengue. Otro merengue. Es un merengue que se identifica más con las calles, con lo que uno vive a diario. Claro que sí. Dime, ok, dime tres canciones de el apechado y el apechado lo respeto mucho, aguanta. No, pero óyeme, vamos a hablar. Espérate, espérate. Lo estamos ayudando. Aguanta, no, no, pero aguanta, aguanta. El apechado me tripea full porque yo venía escuchando inclusive lo que le hizo a Bad Bunny porque yo realmente no lo conocía. Sí lo había escuchado mencionar de varios colegas también que él sí le había trabajado varias cosas tropicales. Una estrella. Y el tipo durísimo, el tipo de que vale su banda. No, es lo que te digo ahora. Él tiene el tiempo y tiene las canciones en la calle. Él ha pegado cinco, seis canciones, tres canciones, es más, tres. No, pero cuando me refería a él. Y eso no le quita mérito, es lo que te digo. Sí, pero cuando me refería a él, me referí el tipo de música que hace. No como que ha tenido el éxito que tú has tenido, pero él representa una clase que lo sigue. Una clase, no, no la segmentes, Pedro. Es lo que te digo. Sujeto, sujeto, mami te bañaste, ¿tú entiendes? Sí, sí. ¿Entiendes? O sea, no es la misma canción. Con Cotorra, no. Yo caí preso una vez. Son canciones. Una, varias veces. Que son canciones que son merengues. Son merengues. Pero no es el tipo de merengue que tú haces, porque el tipo de merengue que tú haces, vaina Juan Luis Guerra, vaina Manicruz, vaina ilegales. Como que es un merengue como para llevárselo para afuera y venderlo para allá. No, pero yo entiendo. Los merengues de Manicruz es para unir pareja, amor, vaina. Eso del sujeto es para separar pareja, para matanza. Gabriel. Para los muchos que pasan. Somos pocos los que tenemos juntos ya. Vamos a organizar la pregunta. Gabriel, el tipo de música que haces, ¿te inspiras y te enfocas para internacionalizar el merengue? Sí, totalmente. Yo siempre he tratado de pensar no solamente en el territorio local, por el hecho de que uno siempre quiere que la música siga trascendiendo y siga llegando a otros mercados. Y en particular, yo siento que yo desde hace un tiempo he estado trabajando, o desde que inicié mi carrera, digamos que ya empecé a ver las brechas, como dicen. Yo siempre he tenido el norte de poder llevar merengue de esta generación, quizá a otros territorios a que se consuma, como una vez se consumió. Ok, tú estás enfocado, por ejemplo, Venezuela, Colombia, España, Italia, Italia, Suiza. Sí, por esos lados, totalmente. Es el huello, o sea, el enfoque tuyo es hacia allá. Totalmente. O sea, sacar el merengue de la Venezuela, Pedro. Pero sin descuidar el territorio dominicano, que yo siento que es el territorio que a mí realmente me ha dado el respaldo, que siempre dicen, ah, no, que el dominicano no apoya lo suyo. Yo señor, eso es mentira. Gabriel, vemos que tú hiciste lo que fue morir soñando. Así es. Te fue muy bien, volumen uno, mataste. Sí, sí, muy chulo. Muy chulo, muy chulo. Tanto así que te posicionaste en lo que fue HTV, fuera del país. Sí, sí. ¿Tú no te atreverías a coquetear con un morir soñando, pero underground, como dice Pedro? Un sujeto. Tigre. Para la calle, una vaina para la calle. Inclusive se ha hablado, el tema está que el propósito de morir soñando y mal volumen uno, fue un tema de unir generaciones. Sí, sí. Sin pistolas, sin pistolas, mataste. Te cuento cuál es la idea. Hay mucha gente de esta generación, y eso inclusive vino de un estudio o de una prueba que hicimos social. Entrevistamos más de 150 y pico de jóvenes, entre 12 y 16 años. Y le preguntábamos a cada uno, dame cinco nombres de merengueros. ¡Ale, bueno! Oye, te lo juro, más de 90 y pico, no te llegaban a dos nombres, tres nombres. No te llegaban. Entonces tú dices, mira, la conexión generacional que hay entre la música, que realmente nos representa a nosotros los dominicanos, o uno de los géneros, porque aquí hay muchos géneros que pare esta tierra. Y a lo que pasa ahora, hoy en día. Señores, la desconexión social, cultural, musical es abismal. Es verdad. Y es por un tema de que, en ese momento, los encargados de promover o trabajar o hacer o difundir la música, se enfocaban mucho en, ok, esto me funciona, esto es lo que me da mi retorno de inversión, esto es por ahí. Entonces se descuidaron en la continuidad que tiene que haber a nivel generacional, que sigue identificándose con la camada que viene subiendo. Ok. Es cierto. Yo lo digo por lo que él tiene razón en una parte. Pero, por ejemplo, tus presentaciones, ¿dónde son? Generalmente yo toco mucho privado. Exacto, pero no te vemos en una discoteca con los tigres, vainas tarimas, vainas sujetos. Tú usas una tarima popular. ¿Cómo se llama el merenguero? Vainas swing, ¿cómo se llama? Tito swing, tito swing. No te vemos, vainas una... No me le pongo una juzga en la boca. Pero, me voy más lejos. Tú lo contratas para la Juana de la Maguana en una tarima popular. No, no, no se sube ahí. No. No me lo mojete, dice. Tú lo coges, espérese. Tú lo coges en la discoteca. Gabriel, tú hiciste una gira de 40 discotecas. No, no. Yo hice más de ahí. Lo que pasa es que el que no sabe es como el que no ve. Exacto. Vuelvo y repito. Señores, muchas veces, muchas veces uno no puede condicionar o opinar sin tener realmente la información en la mano. Eso no solamente. Yo creo que eso en todos los ámbitos. Y a lo que me refiero es que en todo proceso y más en temas de crecimiento, yo tuve que meterme en todos los hoyitos donde habían o me daban la oportunidad para yo empezar a proyectarme. Ahora, una vez ya yo empiezo a ganar cierto reconocimiento, ya tengo cierta apertura que me da, digamos que, oye, cierta cantidad o ya uno va proyectándose para realmente meterse... ¿Dónde está tu propósito? Exactamente. Para que yo vaya a seguir para atrás metiéndome en gente donde no me respetan, donde no me pagan lo que yo generalmente pido, donde no respetan a mi cruz. ¿A un aceite que hay? No, es que no es un tema de aceite, es un tema de respeto. Si tú sabes cuánto tú vales, y a ti hay gente que te lo está dando lo que tú vales. ¿Para qué tú te vas a buscar a donde el que no te respete y no te valora? ¿Y ese público de barrio que quiere quizás consumirte y vete y no tiene acceso para dar 3 mil o 5 mil pesos por un año? Que vayan a ayudar. El problema no es el público que consume o no. El problema son generalmente los productores o la gente que llevan a los artistas a ciertos lugares porque generalmente es por su conveniencia. Entonces, y yo creo que eso es una conversación que va mucho más profunda. Pero los escenarios tuyos son madres, son vainas. No, 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 no. No, no necesariamente, viejo. Vamos a ver, ¿en qué discoteca tú vas a este mes? A la discoteca de tu me digas, yo voy a ir a ver. Bueno, yo voy a Yese, a una fiesta de cuarenta principal. Es que Yese no es una discoteca de gente polona. Pero espérate, ¿cómo que no? No, no digas eso, loco. Perdóname, perdón, perdón. El único escenario que tiene la música tropical en el Distrito Nacional, más que literal, Gabriel, es la meca de la música tropical de República Dominicana en el Distrito, en San Domingo. Es como tú vas a Yese y tú miras para los lados. Tú lo que ves es gente con saco y colbaca. Eso es mentira. No, 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 no. Gente blanca. Gente rica. No, no, no. Y ahora, ¿dónde está la discoteca de gente pobre ahora mismo actualmente? No la hay. No es que son de gente pobre. Porque mira, ahí está la Santa. Ahí está la Cora. Ahí está la del Sammy. ¿Cómo se llama? Euphoria. Pero vete, cómprate una cerveza pequeña. Porque vamos a hacer algo. Yo voy a hablar con mi amigo Correa. Yo voy a hablar con mi amigo Correa para que tú te vayas a presentar donde Correa. Bueno, pues vamos a dar, dale. Y le damos una. Vamos al mar. Él no va donde Correa Villalosueno. Pero ¿cómo que no? ¿Cómo que no? ¿Quién ha dicho eso que no? Es que tú estás internacional. No. Colombia, Costa Rica, Panamá, vaina gira. Madison, Cualgar, de Gran Espala. Es un género distinto. Pero es un género distinto. Fíjate, Gillo. Gillo es un tigre internacional. Sí. Pero Gillo no suelta su discoteca. No, lo que pasa es que Gillo tiene un nicho de mercados y seguidores que consumen su música que es ahí donde él realmente representa. Entonces, en el caso de Gabriel, él está enfocado en otro lado. No necesariamente. Porque tú vas donde te contratas. Ahora tú estás enfocado en posicionar tu música en un punto. Yo no lo critico a él porque si eso es lo que le está funcionando. No, no. Yo no lo critico en la parte de los jodillos que lo queremos ver y no podemos dar 5 mil pesos por una boleta. No, no, no. No lo veas, no lo veas. Pero si a él le está funcionando, presentarse con los ricos, con los millonarios de este país. Ah, porque eso es malo. Fiesta privada. Eso es malo. Vaya a Colombia, a Europa. No, señores. Yo siento que cada quien trabaja con un propósito. Exacto. Yo no ando trabajando, digamos que por un hecho de sonar, por decir que pegué una a otra. Yo ando realmente tratando de llevar un mensaje totalmente distinto a la hora de cuando usted tiene un propósito y usted trabaja con un norte, usted tiene que mantenerse firme independientemente de lo que sea. Porque lo que le funciona allí yo no es quizá lo que me funciona a mí. Lo que le funciona al alfa no quizá va a ser lo que le ha funcionado a otro. O sea, yo siento que cada quien trabaja bajo su agenda y bajo el norte de su equipo y de acuerdo a la visión que tenga. O sea, yo tengo una visión muy, muy enfocada o muy en particular con el merengue en sí. Y de verdad que yo poco a poco he ido encontrando las vías porque todos los días son más complejos, señores. Trabajar Tropical y lidiar con Tropical es muy complicado y mucho más difícil que tú lidiar con un género de música distinto. ¿No has llevado, por ejemplo, a los Latin Grammy tu propuesta? Claro que sí, claro que sí. Yo he estado nominado ya en otras ocasiones. Sí, esos altitos, esos peñados ríos. No, 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 que son los requisitos que exige la academia para eso y él los tiene. O sea, tú dices, Tito Swimba lleva una vaina. No es que no la pegue, la puede llevar, pero son los requisitos que la academia exige para eso. Por eso él ha sido nominado porque tiene las condiciones y la calidad. Sin restarle mérito a nadie. Uno de los artistas que más trabajan y más escuchan fuera del país es Gabo. A mí me cuesta. Y aparte de eso. Porque es que él trabaja para ese mercado. No, no. Él trabaja para Colombia, él trabaja para Centroamérica, mercado de Estados Unidos, clase alta, clase media. No, no, no. Te voy a decir la neta. Él quizá aquí no tiene real sonido, pero fuera en aguas extranjeras. No, señor. Es el tipo un monstruo. No, señor. Es lo que le explicó, es lo que le explicó. Es lo que digo, señor. Al final, y yo vuelvo y te repito. O sea, decían que yo aquí no sonaba, que yo aquí no tenía rayos, que yo aquí no tenía público suficiente. Por ejemplo, con el tema que hicimos Palacio de los Deportes y Gran Arena. Lo hicimos literalmente con un medio de diferencia. Hicimos Santiago en particular porque Santiago ha sido una ciudad que me ha apoyado muchísimo desde el principio. Santo Domingo igual. Señor, nosotros reventábamos el Palacio de los Deportes, que se quedaron gente afuera. Humildemente. No, no, no. Y con todo respeto. No, no, en serio. Y tenemos todo. Y no un tema de que... Ah, no sé cuánto. Ah, no sé cuánto. No, no, no. Habían boletas muy asequibles, en serio. A dos mil pesos y pico. No, en serio. Para terreno. Muy asequible a dos mil pesos. Señores, pero tú vas a la discoteca, como dice este hombre aquí. Y tú tienes que agarrar y buscar casi 500 para pagar una pequeña, hermano. O sea, eso, oye. Si usted bebe tres pequeñas y va con una jeva, ya hay mil y pico abajo. O sea, es lo que te digo. Pero, oye, público general. Ella dice, hace que el público será dos mil y pico. Señores. ¿Y qué tú crees, Pedro? ¿Y qué tú quieres tú? Que tú, vamos a ver. ¿Qué tú quieres tú? Oye, tú que la regalemos. ¡Piense es lo pobre! Gabriel, una pregunta. El cese que vimos en tu música aquí en República Dominicana, aunque suene internacionalmente, ¿se debió a esas cosas que tú estás explicando? ¿Porque fue parte de tu meta? ¿O fue por la complicación? No, no. Yo creo que tiene que ver con varias cosas. Uno, la pandemia. Dos, también. Yo tuve mi primer hijo. ¿Papá? Ah, sí. Entonces, gracias. Entonces, o sea. Todo el que tiene hijos entiende que yo creo que esas son de las cosas que ameritan a uno de la atención. Y yo, mi hijo, de verdad que además. No, 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 no. Te lo digo en serio. ¿A cuál te va a tener embarazada? No, 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 no. A mi mujer. Yo soy un hombre tranquilo. No te voy a negar que yo en mi tiempo antes de eso, así es mi chichita, es mi vaina. Tú eres un anual cualquiera. ¡Eh, calma! Una pregunta. ¿Cómo te cedé el me de ese Instagram? Vamos a ver. No, no. Está bien, está bien. Fugoso. No, siempre está bien. Un bocadillo, una vaina. Ah, bueno. Bocadillo. Aunque tú respetas a tu exposición. No, sí, porque... Pero tú puedes referir. No, no. Yo siento que eso es parte natural de tú el que está expuesto. Siempre hay cosas... Él es un bonitillo. Ante toda esta vaina, él es un bonitillo. Bueno, finalmente, Gabriel, estarías coqueteando en algún momento con el dembow y la bachata. Yo entiendo que, bueno, bachata yo sí ya he hecho anteriormente, quizás no con la constancia que yo trabajo fuertemente el merengue, pero sí, inclusive tengo un par de bachatas que quiero ya próximamente ir sacando. Además de ya las canciones que tengo ya listas luego de Prometo, después de un par de semanas un poco más que ya viene. A propósito de eso mismo que estabas hablando de tu bebé y lo demás, ese tema fue inspirado en la familia. No, totalmente no, no. Y no solamente de la familia. Yo siento que cada quien lo conecta con lo que se identifique en ese momento, porque hay gente que se la dedica a su mamá, a su abuela, a una hermana. Es un tema de Prometo creerte para toda la vida. ¿Tú la escribiste? Sí, claro que sí. Inclusive, yo trabajé esa canción con varios colegas. La escribí con un amigo, colega también, que trabaja mucho con Nicky Jam, trabaja mucho con Darian, que trabaja mucho con Chino y Nacho, Rey y el Auténtico. Y con quien produjo también la canción fue con otros tres colegas, que también son gente que han tenido mucho arraigo a nivel internacional. Que si Justin Bieber, que si Becky G, que si Shakira. Ahí está Isi. Ahí está. Está dando la razón, Pedro. Y tú quieres meterlo para donde correa. No, 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 no. Y yo no lo digo por mal, lo digo por el hecho de que de verdad que andamos buscando colores. Tú eres rico, tú eres rico. No, no, yo soy un tipo trabajador, loco. Tú llegaste sano a la música. No, 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 no. Yo he tenido que trabajar mucho, creemos. ¿Cómo? Finalmente, Pedro. Me escriben y me dicen que una de tus canciones estuvo en una película, como Soundtrack. Yo he tenido varias, varias canciones en Soundtrack, sí, en películas. ¿Por ejemplo? Solo Te Veo, por ejemplo, que también está el LAPE, inclusive, que fue la canción, fue la película oficial. La primera película que hizo Cervecería, inclusive. Se llama La Musiquita por Lentro. Ah, sí, sí, lo recuerdo. Otra canción. Colao, me dijeron. Colao también, también. En Colao yo tuve tres canciones. Ahí tuvo Pompón, ahí tuvo Panos Otro Dos y ahí tuvo A Tan Solo Una Hora. O sea, yo en películas, gracias a ellos, yo siempre he hecho muchas colocaciones, también, a nivel de series, también. O vos, o vos, o vos contratos. No, no, no. Bueno, pero es que él trabaja para eso, entonces. Sí, que le digo. El día que tengamos que hacer la carpeta de los nuevos, de los nuevos no, de los exponentes dominicanos, la de Gabriel tiene que estar de primero. Mira. Tiene que estar de primero, obligatoriamente. De los últimos, de los últimos diez años tiene que estar la de él de primero. Porque muy pocos tienen el logro profesional y los pasos que él ha dado para posicionar su música. Esa es la realidad. Quiero decir de mi parte, la parte final, que primero tengo que felicitarte porque lo que tú has logrado en el tiempo que lo has hecho ha sido récord. Y tú tienes un público internacional que te sigue muchísimo. Apostaste a una parte del merengue, que es el merengue tradicional, un mercado sumamente complejo, difícil. Porque los que están posicionados ahí, tienen más de 20 años en ese mercado. De 30, de 30 para arriba, y ninguno bajan de 50. Una figura nueva, así emergente. Solo te veo a ti, veo a Manicruz, veo el hermano de Manicruz. A Daniel, sí. Daniel, pero Daniel está más enfocado en otros géneros, él es más compositor. O sea, que apotaste a un género sumamente cerrado. Porque entrar ahí, a ese mercado, es muy cerrado. Fíjate que aquí hay exponentes que han tenido que emigrar a otro género. Han tenido que irse a bachata, han tenido que irse a salsa. Porque es un género, pero como tú eres rico millonario, te dejaron entrar ese género. Es más fácil. No te deje provocar, Gabriel. Tú redes sociales, dale. Tú redes sociales. No, tranquilo. Créeme que no, que eso no me provoca en lo absoluto. Y tampoco me molesta. Yo sé que cada quien tiene una percepción. Una riqueza. Y muchas veces la gente tiene una percepción errada. Porque yo digo, el que no sabe es como el que no ve. Totalmente. Entonces, a veces, de verdad, que yo, lo que sí te puedo decir, que a veces yo prefiero, ni siquiera emitir ningún tipo de comentario, y seguir trabajando, hermano. Porque lo que nos corresponde a nosotros, los que estamos de este lado, es hacer música y seguir conectando. Esa es la única manera. La única manera. Siempre sano. Está sano el tipo. Prometo, prometo. Está bien, está bien, pero está sano. Prometo. Señores, prometo un merenguito bien interesante, bien sabroso. Es una fusión, más que un merengue, es más tradicional. Es una fusioncita que tiene dos, tres cositas, medio urbana, medio pop. Y yo siento que es una canción bien chévere para dedicársela a su pareja o a su ser querido. Spotify, YouTube. Spotify, YouTube. Búsquenlo como Gabriel Pagán, prometo. Es una canción que va caminando chévere. La verdad que va súper chévere. Tú redis, Gabriel. Tú redis. Arroba Gabriel Pagán. Para que sepan todo lo que estamos. Escúchame, que si tú aguanta un lavado por abajo. ¿Cómo así? ¿Qué es lo que es? Para llorar. Un tipo que quiere invertir en ti. No. Señores, vamos a agradecer a Gabriel Pagán que estaba con nosotros. Esto es Capicuera de Ochoa. Chao, chao. 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 Gracias por ver el video.